Unos 300 niños se han manifestado hoy contra el trabajo infantil frente a la sede europea de la ONU en Ginebra. Los niños han mostrado tarjeta roja cada vez que se les ha recordado que otros niños de su edad no tienen acceso a una educación y que no pueden ver el fútbol por la televisión, ya que por ejemplo se encargan de fabricar los balones. La protesta ha estado convocada por la Organización del Respet y la Organización Internacional del Trabajo. Una de las organizadoras ha explicado que el objetivo era atraer a niños de escuelas de Ginebra para que mostrasen su interés por la situación de otros niños en otras partes del mundo, que a veces son tratados de forma dramática. El Respet trabaja para que los gobiernos sean conscientes de la situación de los niños en condiciones de explotación. Para ello, los escolares han mostrado su intención de marcar un gol para eliminar la explotación infantil en el trabajo y conseguir que en 2016 esté erradicada. Los niños han soltado cientos de globos por el cielo de Ginebra como símbolo de una independencia de la que no pueden disfrutar los 215 millones de niños que trabajan, según la Organización Internacional del Trabajo.